Llamo a Biblia, el término Biblia, de tres que son los más poderosos de la Biblia y están en los tres tiempos, el primero, 6 de julio de 1977, me pusieron por nombre Jorge Orlando Holguín, por Doña Gloria que pagaba la rienda y me permitía estar con ellos disfrutando del plato de comida. Sí, o que eso no es de Dios, quisiera que usted respondiera eso a esas personas. Bueno, mi trabajo requiere, no tengo para darle absolutamente nada. Ella es digna de una casa, ella es digna de un esposo económicamente estable y yo no tengo esos recursos. Como ministro auxiliar en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero en este momento ya estoy ejerciendo esta labor, esperando que el Señor me bendiga para a sí mismo. Bienvenido Jorge. Gracias, saludo de una manera muy especial al hermano Miguel que se encuentra conmigo en esta mañana en el Parque de las Esculturas del fallecido artista Fernando Botero, nuevamente haciendo nuestro trabajo de enseñar. En esta oportunidad vamos a hablar literalmente de las Sagradas Escrituras. La Biblia como tal no se llama Biblia. El término Biblia viene de un idioma que traduce Biblos, o sea, colección de libros. La Biblia es una colección de libros inspirados por Dios cuya sabiduría es la que le permite a los seres humanos disfrutar de cinco bendiciones dadas por Dios. Primero, del conocimiento. El conocimiento dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero dentro de las Escrituras hay versículos que son del pasado, del presente y del futuro. Hablemos de tres que son los más poderosos de la Biblia y están en los tres tiempos. El primero, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Es imposible que Dios mienta, porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él le prometió al que se humilla, él se lo ha cumplido, se lo está cumpliendo y se lo va a cumplir. Segundo, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No puede recibir el hombre nada que no le fuera dado del cielo. Toda buena dádiva y todo un perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Tú los esconderás de la conspiración del hombre fuerte. Los pondrás en un tabernáculo acubierto de contención de lenguas. Con esto terminamos. Esperamos tres promesas de Dios. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Que se nos llamen a nuestros nombres que están inscritos en el libro de la vida. Ser apartados al lado derecho, ir a la nueva Jerusalén, ver el cielo nuevo y la tierra nueva. Y la última, verlo a Él cara a cara tal y como Él es. A Él, yo le digo, gracias te doy Padre Celestial por todo lo que has hecho por mí y por mis hermanos en el mundo entero. Te pedimos que conforme a tu sabiduría nos sigas bendiciendo. Y nos permitas humillarnos pues bajo la poderosa mano tuya para que tú nos exaltes cuando fuere tiempo. Y disfrutar del poder de tu santo espíritu orando sin cesar. Dios los bendiga. Jorge, ahí usted se equivocó en su edad, en su fecha de nacimiento. Yo quisiera que corrigiera eso. Bueno, yo nací el 6 de julio de 1977. Tengo a la edad 44 años. Bueno, la gente está comentando de que usted dijo, porque así es así, tiene 46 y en algo se equivocó. El 6 de julio de 1977, en el Hospital General de aquí de la ciudad de Medellín, nació un niño a quien le pusieron por nombre Jorge Orlando Holguín. Para la confirmación de estos datos los invito para que consulten a una dama muy especial para mí, doña Gloria Inés Holguín, ella vive en el barrio Itagüí, Paula Andrea Holguín y mis hermanos Carlos, Alejandro, Juan Diego y Lady Joana. Ellos pueden dar fe de mi nacimiento, más que todo doña Gloria, mi madre, dónde nací, cuándo nací y ella tiene los papeles del registro civil. De hecho, yo puedo ir en este momento cinco cuadras aquí a la notaría y gratis me entregan un registro civil. Pero lo más importante es que no fuimos nacidos de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios y que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios los bendiga. Jorge, ¿en qué barrio pasó usted su infancia? ¿Dónde? Bueno, mucha, mucha de mi infancia la viví en Andalucía, la Francia, Santa Cruz, Aranjuez, Itagüí, La Milagrosa. Es decir, en todo Medellín fui bendecido por doña Gloria que pagaba la riendo y me permitía estar con ellos disfrutando del plato de comida. Jorge, todo el mundo comenta, todo el mundo, de gente de aquí de Colombia y de otros países, que por qué razón dejó usted a su esposa y sus hijos, que eso no es de Dios, quisiera que usted respondiera eso a esas personas. Bueno. Que eso no es de Dios, ¿por qué usted iba a dejar la familia, hombre? Bueno, mi trabajo requiere muchas cosas que son solamente soportables por la misericordia y el poder de Dios, como por ejemplo no tener en este momento ni 100 pesos en el bolsillo. Y ella se merece que yo tenga lo que ella necesita, no tengo para darle absolutamente nada. Ella es digna de una casa, ella es digna de un esposo económicamente estable y yo no tengo esos recursos. Pero si usted lo tenía todo, usted dijo en un video que lo tenía todo, todo, todo. Trabajé como ministro auxiliar en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero en este momento ya estoy ejerciendo esta labor, esperando que el Señor me bendiga para a sí mismo hacerla partícipe a ella de la bendición de Dios. ¿Usted ama todavía a su esposa? Sí, señor. ¿Y son casados todavía o todavía no...? Sí, sí, somos casados. Bueno, gloria a Dios. Bueno, regáleme el último versículo de la Biblia, que es lo que a la gente le gusta escuchar, los versículos de la Biblia, los verdaderos. No es rey, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso también se gará. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No te hagas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Amén.